... Messi tiene una rinocinicitis crónica no alérgica. Os voy a contar la versión chapucera, o sea, la versión para que lo entendamos todos. Y después va a venir mi amiga Mary Espiga, gran redactora de este programa, con los datos técnicos y con médicos. Concretamente hemos hablado con la doctora Elena Rey, que es endocrina adjunta de HMI Hospitales, y nos ha explicado en qué consiste esta enfermedad. Otorrina. ¿Perdón? ¿Qué es otorrina? Otorrina, sí. Otorrina. ¿Está una especialista en la materia? Sí, en cinco puntos. El primero, que todo el mundo tiene que saber, es en qué consiste esta enfermedad, que es la rinocinositis. Utilizamos la denominación rinocinositis porque no solo influyen los senos paranasales en la nariz, sino que también toda la mucosa nasal. Y consiste en una inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales, que puede ser aguda o puede ser crónica, cuando los síntomas duran más allá de tres meses. Gracias. Gracias.